La innovación hay que entenderse como un ejercicio en el que todos podemos cooperar y sumar para el bienestar o el desarrollo económico de un territorio. Ahora, si lo entendemos desde la órbita de la innovación educativa, deberíamos de llevarlo al plano de nuestro quehacer como profesores, es decir, cómo mejorar desde la didáctica, el currículo, nuestras prácticas, la integración de comunidades a nuestros estudiantes en torno a las vivencias que tienen para que la teoría se vuelva algo más aplicada en su profesión. Es decir, que la innovación educativa es una invitación a ser creativos con nuestro quehacer en el día a día. Desde mi experiencia se entiende la innovación educativa como una vertiente que permite explorar los procesos y prácticas para que mejoren las experiencias de las personas en distintos momentos y espacios de su vida. Hoy en día, las dinámicas de la sociedad y los estudiantes están cambiando debido a la Cuarta Revolución Industrial y a las habilidades que se necesitan para el siglo XXI. Es necesario que nosotros abordemos qué es eso de la innovación. Por una parte, cuáles son sus características para que podamos desarrollar una conversación y ser críticos. Si es una moda, si los procesos se pueden aplicar a nuestras aulas de clase o desde la enseñanza, incluso en cualquier espacio de la sociedad. El concepto de innovación educativa lo entiendo como el uso y apropiación de nuevas herramientas para la enseñanza. Traer al aula de clase herramientas que permitan cambiar ese proceso de enseñanza o que las herramientas mismas que se tienen o la forma en que se imparte el conocimiento sea diferente. O sea, que se logre una apropiación. Finalmente, esa es la innovación. Crear cambios en los procesos en los que normalmente realizamos, pero de manera que generen un efecto. Y en ese caso, ese efecto en el mercado que normalmente hablamos de la innovación, ese efecto es en nuestros estudiantes que finalmente son quienes apropian, usan y llevan a cabo esas herramientas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!